Música Ella fue lo que me quería, no me lo sabía, pero todo era mentira Ella era toda mi vida, era soledad de mía, pero no la resentía Ella de mi vida se marchó, me tocó con tu cariño, yo soy mi corazón Y ahora me voy a tener que estar, y me voy a ir a esta muchacha que la tiene de verdad ¡Viva! Ella de mi vida se marchó, me tocó con tu cariño, yo soy mi corazón Y ahora me voy a tener que estar, y me voy a ir a esta muchacha que la tiene de verdad ¡Viva!